We'll move over to Spanish. Yo ya. Gracias, Jane. Me gustaría preguntarles, ¿qué es lo que cada uno de ustedes agrega al equipo? Harta juventud. Yo creo que David, por su lado, siendo el más joven... Cada uno responde uno. Sí, o sea, tú que le traes al equipo. ¿Qué agregas tú? Buena pregunta. Pelo al grupo. Sí, harto pelo. Harto pelo. Yo creo que lo que más puedo traer al equipo es... Ya llevo 5 o 6 torneos más que ellos en el league. Les puedo contar un poco de la experiencia, pero no hay mucho que explicarles. Ellos ya saben lo que tienen que hacer en la cancha de golf. Creo que todo más o menos es un poco parecido. Creo que todos traemos un buen golf. Cada uno tiene, obviamente, su forma de hacer las cosas y creo que cada uno puede aprender un poco más del otro. En mi caso, diría que somos muy cercanos y nos podemos apoyar. Y, obviamente, creo que estoy en un buen momento de golf que podría ser de ayuda para el equipo. ¿Del interés? Sí, yo, por mi lado, yo creo que de pronto tengo buen oído. Soy una persona fácil para hablar, fácil para... Pues tengo más experiencia que aquí mis compañeros. Entonces, siento que en momentos de desconfianza de alguien, de bajones del equipo, soy capaz de hablar con las personas, explicar, simplificar y lograr se pasar al siguiente día. Entonces, siento que eso le puede aportar mucho al equipo. Gracias, David. En mi caso, pues, más de lo mismo, yo creo. Yo creo que aporto... Todos tenemos el mismo gusto musical. A mí me gusta poner la música, diría eso. Y, además de eso, pues, no sé, un poco de distancia en el equipo. Creo que voy un poco más largo que ellos. También un poco más disperso, así que un poco de los dos. Excelente. ¿Qué diferencia hace que puedan hablar español entre ustedes contra que juegan de repente con otros idiomas? Yo creo que se siente un poco más natural. Obviamente hablamos relativamente bien inglés, pero no es nuestra lengua nativa. Así que creo que en español es un poco más fácil la comunicación. Más divertido. Sí. ¿Qué tiene, por último, de mi lado, qué tiene este equipo tan joven? ¿Qué aportas? ¿Y cómo van a batallar contra los equipos que tienen un poco más de experiencia? Creo que la experiencia en la cancha ya la tenemos. Todos han ganado en el PA Tour. Mito ha tenido grande en la Presidents Cup. Ya hemos tenido buena experiencia. David saliendo de college trae su actitud ganadora. Yo creo que no hay nada que temerle a los jugadores con más experiencia. Yo creo que al revés. Excelente. ¿Alguna pregunta? Adelante, María. Hola. Bueno, yo quiero preguntarles a ustedes que los torneos de golf en Sudamérica son torneos con un formato muy parecido al formato que se juega aquí en el League. Tienes el leaderboard por equipo y el leaderboard individual. ¿Creen que ustedes, habiéndose criado en ese mundo, tienen un poco más de ventaja como equipo? Sí, mirando hacia atrás de cuando éramos juveniles y cuando jugábamos por nuestro país, sí son las mejores memorias que tengo del golf. Sí son los momentos que más electrizante me he sentido en la cancha. Que uno sí siente que los pelos se te ponen de punta cuando uno está viendo a tu compañero a hacer algo por ganar por equipo y yo creo que poder traer eso de vuelta y poder hacerlo con buenos amigos va a ser una experiencia increíble y que nos va a traer y nos va a empujar a jugar un mejor golf durante la temporada y durante cada semana. Para Mito, para Sebastián, ¿cuál es el sentimiento de volver a debutar después de tener ya una carrera donde ganaste el P&T Tour, ganaste tres veces el P&T Tour, volver a debutar en un Tour, ¿crees en los nervios, hay emoción? ¿Cuáles son los sentimientos? Pues sí, de mi parte bastante emocionado, se siente fresco, se siente ver los colores, como que lo hace diferente de una manera u otra lo que hemos venido jugando en el pasado. Siento emoción, nervios, pero todo eso es normal y nada, emocionado ya porque arranqué esto y arranqué la temporada. Sí, obviamente todas las cosas nuevas te generan un poco más de, no sé si incertidumbre o un poco más de nervio, pero la verdad en la parte golf creo que hemos competido durante mucho tiempo y seguirá siendo lo mismo. Obviamente algo nuevo, pero creo que estamos muy preparados para poder empezar esto. ¿Alguna pregunta? A ver, te paso este micrófono un segundo y luego vamos con Fernando. Van a ser dos preguntas, la primera va a ser para Sebastián. Tu en una entrevista, Sebastián, dijiste que una de tus, de lo que te hizo click de venir a LIV fue el estar con Mito y que Joaquín era el capitán. ¿Hubieses tenido ese mismo deseo de venir a LIV si, por ejemplo, tuviese llamado Sergio o tuviese llamado otro capitán a conformar otro tipo de equipo? Para ser sincero, no, o sea, siento que, siento que de las partes que yo dije que más me importaba venir acá era esa parte de mantener mi comunidad, mi comunidad. Los últimos años en el PJ Tour se ha basado de estos dos y Carlos Ortiz. Entonces, si hubiera quedado con Carlos también, de pronto lo hubiera considerado, pero siento que esa unión con la que venimos los últimos tres años ha hecho que todos hemos mejorado nuestro, nuestro talento, nuestra competitividad, nuestra amistad y nuestro entendimiento como por qué hacemos esto y por qué vivimos. Entonces, siento que todas esas razones y por mantener mi comunidad fue que me vine acá y a disfrutar estos años con, con este par de tigres. Carlos es nuestro enemigo, por si acaso. Sí, he entendido, capitán. Y bueno, como anteriormente con Fireballs, ustedes son un equipo netamente latino-hispano, el segundo equipo completo latino-hispano. Ustedes sienten un compromiso como Torque, un compromiso como un equipo joven en representar a Latinoamérica, en representar a los jóvenes de España y en el caso de Mito y Joaquín, que son embajadores en Chile del Elite, que hace un poco de atrás, tres niños del Elite Tour, fueron elegidos para representar a Chile en lo sudamericano. ¿Ustedes tienen algún sentido más de responsabilidad con ellos que incluso los vienen, los vinieron a acompañar en la primera etapa aquí en Mayacoa? Sí, es una responsabilidad que en nuestro caso en Chile, con Mito, poder tener a ocho niños acá, siguiéndonos esta semana en Mayacoa, sí lo hace muy especial, verlos con el gorro de Torque, apoyar el equipo a los cuatro y también dar de vuelta en Chile. Siento que estos últimos cuatro años, como dijo Mito, el golf en Chile ha crecido mucho y sí está en nuestra responsabilidad hacerlo crecer de buena manera y entregar los valores que también este equipo representa. Y que algún día Chile sea la conexión de Team Torque, puedan llegar jugadores de Latinoamérica también al equipo y conformar el equipo de Team Torque. Bueno, pues la pregunta es para los tres latinos, digamos, quería saber si sienten algo especial por arrancar la temporada acá en primer lugar y si sienten un impulso extra jugando en México que es como un lugar en donde se sienten muy cómodos. ¿Vos? La voy a repetir, Sor. Súper feliz de arrancar acá en México, obviamente sentimos ese boost latino, sí lo sentimos, sentimos que también nos quita un poquito de presión saber que el otro equipo tiene a los mexicanos y que tienen más responsabilidades que nosotros, entonces nosotros vamos a ver si aprovechamos eso y cogemos por detrás y nos llevamos el torneo. Entonces, muy muy feliz de estar acá, muy feliz de arrancar hablando nuestro propio idioma del primer torneo y nada, a darle. Y una para ustedes, Sebastián. Pues el cambio realmente del PID Tour para usted significó muchísimo. ¿Cómo afronta esta temporada nueva y qué siente, digamos, teniendo que asistir a eventos como el de la Liga Mexicana para sumar puntos del ranking mundial? Sí, digamos, o sea, sí fue una decisión fuerte, muy feliz de estar acá, siento que tomé la correcta, mi cabeza está más tranquila que nunca. Siento que, digamos, lo del evento de la Liga Mexicana que va a haber la siguiente semana, los puntos de arranque mundial son como el segundo objetivo, el primer objetivo es, bueno, pues ese me lo quedo yo, pero nada, muy muy feliz del movimiento que hacemos y estamos listos para empezar a participar y empezar a sumar victorias para el equipo torque. Gracias. ¿Me escucha, Selin? Sí, buenas tardes. Me gustaría que me dijeran su opinión por qué el hitbol tiene que existir, pese a que hay algunas críticas o quizá como sentimientos encontrados y por qué ustedes considerarían que esta liga es el futuro del golf profesional. Muchas gracias. ¿Tú? Voy. No puse tanta atención. Sí, el LIV ha creado mucho el equipo, obviamente su principal objetivo es el golf en equipo y el golf por siempre ha sido un deporte muy solitario y poder compartir ahora con enemigos, con tener un grupo en el cual apoyarse. El golf siempre en la cancha es muy duro con uno mismo y poder tener tres personas más con quien apoyarse que están pasando por lo mismo lo hace más fácil. Y tener a toda la liga alrededor de todo el mundo, por Latinoamérica, por Asia, Europa, por todos los continentes, ayuda mucho a atraer el golf en todo el mundo. Ver el mismo grupo de profesionales que están acá durante todo un año por todas las partes del mundo, crear más fans alrededor del mundo, fanáticos de equipo. Y yo sí lo veo que el golf en equipo va a pegar bien fuerte y va a atraer mucha audiencia joven, que es lo que le falta al golf hoy en día. Y sí, feliz de estar en esta situación en este momento, de poder apoyar el golf hoy en día, el golf en equipo y poder ver qué tan lejos podemos hacerlo crecer. Una última pregunta con René. Seguro, en nombre de mi compañero Matías Torje, de igual de Handicap 54. Sebastián, hay una presión extra teniendo en cuenta que, bueno, más bien ahorita comentabas que justo sientes que la presión está en el equipo mexicano, pero aún así es un país de Latinoamérica, un próximo justo a tu país. Por ello, tú consideras que tendrías una presión adicional y si a eso le sumamos que también eres uno de los nuevos nombres en LIF, ¿cómo lo ves? Yo la veo normal. Si me entiendes, todas las semanas que participamos tenemos expectativas, todas las semanas queremos dar lo mejor de nosotros y es ver si logramos encontrar ese poder mental para hacerlo. Lo de la presión de jugar en un país latinoamericano, pues no. O sea, hemos ya jugado a Cama de Coba cinco veces, mis compañeros también han jugado por todo el mundo, representando sus equipos. Entonces, yo creo que eso ya lo manejamos. Y luego, pues por ser nuestra primera actuación en el LIF, pues Mito y yo, David, pues ya jugó antes, pero pues sí, obviamente todo el mundo siente algo de depresión, algo de nervios, algo de querer mostrar por qué vine acá, que si soy, si me entiendes, tengo el talento de estar acá y tenemos el talento de ganar algo. Pero pues no dejar que mi mente se meta en el camino de impedirme jugar buen golf. Simplemente voy a hacer lo que hago en todos los torneos, es enfocarme en cosas pequeñas, cosas simples y ejecutar lo mejor que pueda. Gracias, Gustavo. Claro. Bueno, pues muchas gracias por su tiempo. Gracias. Buena suerte. Gracias. Gracias.